La Generala Gertrudis Insaciable, robó a mil hombres en cientos de ciudades No hay otro hombre que haga sombra a su paso Juan Alejandre será su macho para mil años La Generala Gertrudis Pagalope No hay en el mundo quien detenga sus pasiones Conquistar el mundo con sangre y con saliva ¡Arriba México, las mujeres y el tequila! ¿Dónde pongo el ojo? Pongo la bala 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 ¿Dónde pongo el ojo? Pongo el ojo? Pongo la bala